Un taller fabrica y vente dos tipos de alfombras, de sed y delante. Las alfombras son para ponerlas delante de la... ¿Cómo es? Delante de la... Ahí, ¿cómo se llama? ¿Está la cama? No, 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 no. La sustantiva se puede sustituir por eso. La sustantiva no. Dos alfombras para la elaboración de una unidad se necesita trabajo en lugar de dos obras. No se puede sustituir por eso. Sin embargo, la sustantiva sí. Tengo la sensación de... Eso. ¿De qué es? De que hay alfombras. Dos horas de trabajo manual, hablando del flaspe. Y tres horas para el flaspe. ¿Cómo se puede sustituir por eso? Sin embargo, es el flaspe. Otra hora. Pero... Y trabajo de máquina. ¿Qué tú veas que las usan? ¿Qué las usan? Dos horas para el flaspe. Esa, complementando al hombre. Y una hora para el flaspe. Por cuestiones laborales y de planificación se dispone. ¿Hasta a fin de esta hora me trabaja en lugar? Tengo la sensación de que hay alfombras. Verbo. Tengo. Sujetos. Haciendo 60 horas de máquina. Todos los primeros sujetos... Correcto. Sin taja verbal, predicado verbal. Y el beneficio... ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? La sensación... Entonces, tú llamas X. El número de alfombras de seda y ahí el número de alfombras de lana. Y lo de siempre. Vamos a ver. Trabajo manual. Dos horas por X alfombras de seda más tres horas por Y alfombras de lana. Tienen que ser menor o más que 600. Luego, dos horas de máquina. Para la alfombras de seda más una hora de máquina. Para la alfombras de lana. Tienen que ser menor o menos 200. Dos horas de lana. Y el número de alfombras de seda más tres horas por Y alfombras de lana. Esto lo ve, ¿no? Sí. Ahora tiene que ser a dos rayos. Después a la X está ahí, por ejemplo. Mira al nexo. Si al nexo le procede a una preposición, va a ser un complemento. ¿Qué tipo de complemento? Tienen que mirar a la palabra interior. Si es un adjetivo, no es un adjetivo. Si es un nombre, como en este caso. Si es un complemento del nombre, sustituye la por el complemento. La dibujaba. Si se puede sustituir, es subordinada sustrativa. Si no, es adjetivo. ¿Vale? Como en la dibujada. Preposición. Nexo. Hay alguien por ahí. Es una impersonal. Verbo. Es que me suena... Creo que es eso, pero quizás. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto de nuevo. 0,200. 300, 0. Una raya. Ahora la otra. 0,480. Dártelo a la que... La cifra cifra cifra. Vamos a una. Y ahora era pa' aquí pa' baja y pa' aquí pa' baja. La parte que te quedaba era esta. Tenía que calcular los puntos. Uno era el 0,0. El otro era este, que es el 0,200. El C. Que es este, que es el 240,0. Y este, que era donde solucionaba las dos. Y luego, hacía la... Pero averiguaba. ¿Cómo averigüé? Haciendo la ecuación. Igualazo. Igualazo. La voy a hacer porque tengo más perdidas que el barco de arroz. Si dedicara más tiempo a estudiarme, no lees Grey, pues leíamos. ¿Y qué te acuerdas? Yo hubiese un acuerde. Yo también decía, yo también decía, yo también decía que tenéis los 3 libros de 2 semanas y estaba yo de intercambio. Ah, bueno. Sí, sí. El cambio de fluido estaba yo. No, hombre, no, no. Ahora no va a venir un profesor alemán de intercambio. Para dos semanas. Que se va a tragar a todas las ferias. De los barrios, para todas las barrios. Es verdad, siempre viene... Lo que es apoyo, siempre viene en las ferias. Y luego los de... Tenemos uno de Nueva Zelanda, que se lleva otro año y ahora es que no ha venido. Así tenemos la fama que tenemos, y es que no van a venir en ferias. Y no, ¿y la rusa cuándo viene? ¿La rusa cuándo viene? No viene. No van a venir. Yo llevo un año y ya la rusa le ha aparecido. Ya estoy empezando a pensar que es de broma, pero todavía no tengo seguro. La esperanza es lo último que chequera. Que venía el nombre de la rusa. Esto es 1.260, ¿vale? Y ahora tiene que hacer una tabla, la función de beneficio, por ser... Por ser... Y donde ha sustituido, por ser... Igual o esto, por ejemplo. Esto por aquí. Debo que estén a la ecuación. Y ahora cojo una tabla, la función de beneficio de gano, 150 euros por la equis y 100 por la equis. Vale. Y ahora una tabla... Con los cuatro puntos. Con los cuatro puntos cardinales, le debemos para el muerto. Bueno, ¿para qué es esa tabla? Ahora le da valor a la que te salga... Le da valor a la que te salga más grande el mío. Exacto. ¿Se acuerdan? Yo me suelo que me pongo. Sí, 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 sí. Yo no recuerdo que hace mucho. Yo después, en los planes, en febrero, por ahí, no sé. 150 euros. ¿Se acuerdan? Sustituye aquí. Quita la base, la quita la base, la quita la base, la quita la base. Y aunque tenemos dinero, pues, ¿qué coge? Se suele poner el cintas final del coge. Venga, ¿y? ¿De esta parte propia? ¿De cuánto? De la última. Lo último, ya la función de beneficio que te dije. El beneficio por unidad para cada tipo de alfombra es 150 euros y 100 euros. Gana 150 euros por la compra de sede y 100 euros por la jornada. Lo que gana es 150X más 100. Haciendo una tabla con los cuatro valores y 159, sustituye los puntos y el temático de ellos… Pero yo no hacía la tabla, yo lo conozco. Yo lo había haciendo. No ha saltado, no. год un. ¿Cómo hacer la tabla?